hola gente bienvenidos de nuevo al canal estamos aquí con Descon y nos habíamos quedado exactamente aquí vamos a por la misión esta de aquí que es ya se me había olvidado como que es lo que voy a hacer a buscar el alijo de medicinas de Leon en el cementerio de Old Pioner vamos para ya a propós porque tengo tan poca gasolina si la había 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 llenado el tanque a los 100% y 68 que es esto con el cero no tiene tan mala pinta a que tengo que reparar papá también la moto esto no lo sabía lo acabo de descubrir ahora vale 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 bueno vamos al lío me encanta la moto tío se conduce un poquito rando como ya les he dicho pero es súper que no sé siente súper bien ir con la moto que viene detrás de mí me está gustando muchísimo lo que estoy viendo del juego no sé por qué la gente con los bugs está bien que se le critique pero por la historia sí bueno pero que es una historia repetitiva que la conocemos pero bueno que juego hoy en día pues no tiene una historia que ya la hemos visto en películas en otras cosas la mayoría de todos los juegos yo veo la historia que está muy bien una cosa se me olvida que está tan cerca del monte o lirí pero una cosa bien voy a bajarme aquí un segundito una grabadora a ver qué nos cuentan pues como le iba diciendo antes de coger la grabadora no entiendo de verdad tantas críticas tanto odio al videojuego yo no lo veo tan mal gente para nada de hecho me está gustando un montón la historia del juego no no tiene que ser una historia súper original para que me guste no con que con lo que han hecho y lo que he visto hasta ahora me está pareciendo súper súper bien súper interesante el juego es bien brutal o sea más 18 tranquilamente y es muy es muy gratificante el juego se siente muy 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 bien jugar la gente no entiendo de verdad que no entiendo por qué le hicieron tantas críticas tan fuertes al juego en su momento por los bugs todos los juegos tienen bugs unos más otros menos de hecho cyberpunk que la tenía una empresa que la tenía y la tenía yo también en los altares por ahí arriba cómo salió cyberpunk una locura de es que no bueno para qué les voy a contar ustedes saben lo que pasó con cyberpunk y cómo salió en en las consolas de vieja generación playstation 4 xbox etcétera roto roto y empecé pues igual tenía bugs cualquier cantidad cualquier cantidad y tenía un desarrollo de casi siete años el juego no seis años algo así entonces pues no entiendo ahora que no entiendo por qué se le criticó tanto en su momento a este juego estos son fosas que hicieron aquí para los cadáveres no vamos a escuchar la grabación la gente sinclair informando estoy en el sitio de desecho 13 beta visando la descarga y eliminación de la carga no se acostumbra aún al olor los trenes no paran todos los sitios actuales ya están casi llenos he solicitado que se facilite más tierra federal pero los chopatintas de DC ya no me devuelven las llamadas tendrán cosas más importantes que hacer puro no tradiciono para perkins tenía razón capullo sí sé que la cagamos en un principio poniendo esto aquí en vez de por el sitio 13 alfa pero ha funcionado ¿no? tuve que discutir un huevo para poder guardarnos este sitio sabía que la cosa se iba a poner fea pero nadie me hizo caso supongo que ahora ya me crees sí, te creemos pesada bien yo no sé cómo me ha visto, pero bueno pues nada, pues es una grabación de una chica que trabajó aquí que trabajó aquí, pues estas son fosas comunes, ¿no? de todos los cadáveres, las personas que murieron ya les digo, el juego me está pareciendo brutal el gráfico es súper bonito como te lleva y te mete dentro del juego te metes ahí, inmerso en este mundo muy, muy guapo estos que están de fiesta y los bobos brincando arriba sí, no, 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 claro que sí ay, no, no, caí, ahora sí me... pero ¿y esto que me estás container? ¿quién me estás disparando? ¿quién me ha disparado aquí? ¿qué es esto? en el mapa aparece esos signos de interrogación aquí hay una zona esto de aquí voy a ir cuando tenga un chance a esa zona a ver qué es antes de seguir con esta misión pero tío, este es tonto los tenemos, mira la cantidad de zombies que viene atrás de ti, mongolín voy a esperar a ver si los zombies se los meriendan vale, ahí tienes uno detrás vamos, zombies, cómetelo perfecto, vamos a usar los zombies de aliado vaya, aquí, aquí nada mongolín aquí me está disparando también esto es como un campamento de bandidos o algo así me imagino es que ese disparo... ah, ya lo vi, ya lo vi es que son dos vaya, te quedaste en esa a la cabeza ya no tomamos munición vale perfecto voy a cambiar a la pistola que tengo mucho más munición y vamos a ver qué hay aquí pues nada, interesante ah, bueno, mira aquí chatarra vale hay, registrar estos cadáveres sí al máximo de todo lo que pueda coger vale y vamos a ver qué hay aquí a ver, aquí te ven pasar en la moto y ya te están disparando ni siquiera preguntan pues como les decía el juego me está pareciendo súper bien gente súper que cool súper que... wow esa durabilidad está muy poquita pero tengo muchísimo daño la durabilidad ok, vamos a cogerlo esto está al 67% que está al 67% esto está al 100% el 67% está esto de abajo tiene más durabilidad pero menos daño hacia el hacha según lo que entiendo aquí esto lo puedo reparar no no, no se puede reparar y al hacha le puedo hacer algún cambio no solamente a los bate se le pueden poner clavo vamos a seguir llevando el bate hasta que se destruya esto es lo que digo yo pensé que lo había entendido pero no ha hecho un 100% ya de durabilidad pero el bate tiene mucho más daño por lo que veo así como lo interpreto yo el bate que está en el suelo ahora tiene menos daño a ver no entiendo esto lo han hecho un poco complicado para mi gusto bueno, de hecho ya perdí el bate bueno, míralo aquí vale, bate 67% de a bate esto lo que me tiene menos daño el hacha el bate tiene más daño el hacha baja en comparación con con el bate baja el ataque o sea, el daño pero la vida útil la tiene mayor así es como interpreto yo esto prefiero el daño prefiero daño que la vida útil vale y ¿dónde está el camp aquí está? vamos a subir a ver que nos encontramos aquí ganarán unos cuantos estamos al máximo prácticamente todo está al máximo tampoco estamos en la máxima dificultad por lo tanto nos vamos a poder encontrar con muchos más recursos eso está claro eso está claro vale pues bajamba deberían haber puesto un botón por el cual te podías deslizar por la escalera o sea bajar mucho más rápido aquí que hay lo que estoy buscando gente es munición ahí está y esta hacha que volar mayor vida mayor vida tiene porque está al 100% pero menor daño oh si señor el bate tiene mayor ataque pero menor medida útil vale no pasa nada vale vale pues nada vamos por nuestra moto que ya no sé ni dónde le he dejado tengo que regresar por aquí vale 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 creo que está detrás de aquella roca la estamina me la voy a subir cuando tenga el próximo chute que me aparezca le voy a subir la estamina porque está la moto acá la veo muy poquita 82 nada vamos a esperar eso aguanto todavía y nada decía que quería ir al punto ese azul que hay interroga vale vale es que es esto aquí pensé que me quedaba sin moto puede que sea esto vamos a bajar y mirar el mapa a ver esto mismo es zona de rastreo puedo hacer zoom sí que es esto aquí esto es vale donde marcha bien la pregunta es que estamos buscando gente es lo que no entiendo vale es a alguien estamos persiguiendo a alguien son como misiones vale allí hemos descubierto algo más controlado vale vale hemos descubierto aquí otro osito más ok por donde se ha ido porque aquí hay pisadas pero no sé a ver por aquí vale vamos a echar un ojo creo que he perdido el rastro o no a ver sí 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 he perdido el rastro sí 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 voy a regresar a donde encontré las pisadas a ver estas son pisadas o no 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 vale aquí está pero aquí termina aquí las pierdo las pisadas vale seguían por aquí por aquí por aquí y aquí las pierdo literalmente aquí se pierde vamos a investigar ah vale vale mira aquí algo un cadáver a ver si estos desgraciados tenían algo te pillé vale ahí tengo que robar tonto vaya hostia me ha dado creo que le mataron voy a curarme si o si que no quiero inventar ok ok esto que 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 es esto tío munición voy a bajar por aquí venga pesado vale ya creo que estamos listos sería esto lo que estamos buscando ok esto sigue siendo el nivel ok aquí está al máximo esto lo voy a coger también tapa de tinta y esto sería todo en general ya está la misión esta simplemente descubrir vale pues a ver pues eso parece no ya está ya estaría ya no está más vale pues vamos a regresar a la moto y seguir con lo que estábamos haciendo a una chica y murió aquí ¿no? pero a quien se le ocurre acampar en un mundo como este a quien se le ocurre acampar en el suelo con una cama ni loco gente ni loco ni harto de vino se puede hacer eso una juega es esto ¿o qué? vale vale me voy a escribir aquí algo más estos han muerto unos cuantos han muerto aquí pero no hay nada no hay nada que hacer ni es misión ni nada pero vamos vale vamos a la moto ok esto es como un tipo de misiones secundarias pero bien bien secundarias ¿no? de encontrar de ver algo perseguir rastros nada así realmente interesante ok hay tres nidos tres nidos aquí vale sería esto de aquí vamos a despejar este campamento campamento de estos estos nidos que hay aquí eh voy a bajarme de la moto esto creo que es lo que necesitamos para la ballesta retoño de cedro exactamente eso es venga y los nidos están a 141 metros de hecho me voy a revisar esto aquí un segundo una hereda que no hay nada estoy bien por aquí si y esto es una trampa en moto si pasas en moto por aquí para que te revienten no 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 te quedas ahí oh pesado si las mujeres se prestan para esto también si cambio por ese palo más durabilidad pero sigo teniendo más daño con este perfecto pues si era una trampa y de hecho hemos tenido muchísima suerte que me he bajado de la moto y me he puesto a caminar el machete en general tiene menos de todo menos durabilidad menos vale perfecto me he puesto a a investigar a hacer esto aquí porque en realidad me hubiese reventado con esa soga o con esa que pusieron ahí ok pero donde están los puntos infectados esto voy a a ver déjeme mirar el mapa un segundo ok tengo que regresar a ver infestación del cementerio pioner infestación del cementerio pioner pero el cementerio está ahí adelante por lo que veo aquí realmente no hay nada ya no tengo esta mira no puedo correr vale aquí hay uno ok bate infestaciones las infestaciones de engendro son áreas muy peligrosas en las que los engendros se han congregado para construir sus nidos e hibernar durante el día hibernar durante el día quema todos los nidos de una infestación para despejar la ruta hasta un punto para despejar la ruta hasta un punto de viaje rápido vale aquí hay uno este es un nido 100% este es uno ya no los marca en el mapa estoy mirando por donde quemarlo mejor creo que esta es la mejor parte para quemarlo no dinamita no papá dinamita no esto molotov vale ahora van a salir bichos de ahí no 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 ponte el arma papá que nos revientan la pistola voy a recargar ostia mételo con el palo es que son un montón y pensé que salían uno o dos fuera vale ya está ligado 14% se está al romper ya se está al romper ya el bate gente ok ok vale vamos a esperar que se queme todo porque creo que podemos revisar dentro a ver que hay uy que me quemo que me quemo que me quemo que me quemo a ver me quemé de hecho nada vamos a hacer a ver porque no puedo hacer venda si me acabo de tomar dos médicos ok ni idea ok hay gasolina para la moto vamos a traer la moto si o si aquí a veces cuando quemamos estos nidos dentro pues tienen cositas interesantes cosas que podemos coger vale pues nada aquí no hay nada voy a ir por la moto que debe estar por aquí arriba si no me equivoco para echarle gaso aquí aquí está perfecto no perfecto ahora si le he dado una hostia y mira como le he dejado vale lo voy a reparar si o si 62% que utilizo para repararla chatarra vale gente la chatarra se utiliza para reparar la moto también gasolina perfecto que tenemos un cuánto un 56% perfecto parqueate allí y ahora me quedarían dos nidos más aquí porque siempre aprieto desliza más adelante ok donde está el cementerio que él creo que es vamos de hecho si hubiésemos hecho esto así con la moto lo que hubiese pasado no creo que hubiese visto el cable cuando hubiese pasado por aquí me hubiese reventado con el cable este si o si como entrar al cementerio me imagino que por aquí voy a dejar la moto aquí no no sube por aquí porque si tan alto no está eso no fastidies ahí dentro tenemos que ir la pregunta es por qué por qué lado es la entrada qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó porque ha caído la noche de momento qué ha pasado entra en el cementerio de old pioner a que se ha activado la misión ok está tomando un burro no, no es un burro un ciervo oreja de zángano creo que esto se podía cambiar por los vendedores en los lugares eso de donde están la un palo no recuerdo el nombre ahora los campamentos donde están los campamentos ahí por eso se podía cambiar esas orejas de zángano vale aquí hay otro otro nido vemos un molotov de hecho voy a fabricar un molotov si lo marcas lo fabrico vale no vale se ha roto se ha roto vale pero pesado muere casi me agarra muerto esta si no muerto dios vaya dos sustos que me acaba de dar tres tiros lleva cuatro pero cuantos tiros necesitan estos bichos a ver recarga voy a curarme de nuevo vale ahora de ver si puedo porque sigo teniendo 5 de 5 no entiendo es como que tengo un inventario o molotov voy a hacer tres más perfecto no puedo usar el arma papá aquí no hay nada vale vamos a revisar aquí a ver que hay pues me huele a que aquí no hay nada por qué me marca aquí como que hay algo aquí afuera ah una botella aquí perfecto necesitamos sí o sí y me había marcado aquí también vale y que más aquí hay algo más perfecto vale y aquí adentro no hay absolutamente nada por lo que veo aquí adentro hay algo si ah detrás mirelo aquí vale estás en qué me puso estás abandonando la zona de la misión vale vale ok vale pues regresamos a la zona de la misión que era aquí dentro de este círculo y aquí hay más cositas dos botellas cuatro botellas perfecto vamos a llevarnos las toditas vale ya estoy al máximo de botellas hay que usar esta vista constantemente porque nos releva donde hay cositas que podemos usar vale aquí me voy a salir de nuevo me estoy alejando de la misión voy a mirar simplemente que hay ya me lo pone que me estoy alejando mucho de la misión vamos a regresar otro cedro para el saco pensé que iba a haber más ahí va a haber más cedro pero no vamos a ver aquí que hay lo que no he podido volver a hacer es el vale engranaje el silenciador de esta arma Dios no sé por qué con qué esto que categoría trampas pero no trampas no tengo todavía perfecto nada aquí nada acá adelante a ver si puedo abrirlo sí señor vamos a ver qué hay dentro ah con esto era que se hacía silenciador silenciador de arma de una mano y ahora se le pone automáticamente no ahora iría aquí y ahora sí podría ser un silenciador vale o ponérselo mejor dicho no hay que hacerlo simplemente ponerlo vale 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 eso está en los autos me quedaría un nido más por aquí otro cedro más me quedaría un cedro iba a decir un nido más por aquí lo que no puedo hacer es más venda para curarme estoy 5 de 5 a pesar que he usado dos veces las vendas qué es esto una planta la planta es nueva no la habíamos visto nunca no la habíamos recogido nunca lirio rojo vale vamos a regresar a la misión me quedaría una zona por limpiar un un nido esos vale la pregunta es dónde está y el mapa ok vale encuentra la estatua del ángel es que estamos ya en la misión de hecho estamos en la misión de hecho que vinimos a hacer vale vale la estatua del ángel viene que haber por aquí alguna estatua del ángel mírala allí ya la vi es esa que está ahí pero por qué voy a tener que entrar de nuevo tío que no pueda brincar esta cerca de aquí es muy fuerte si es un pedacito de cerca vale vale y nos quedaría un solo nido por destruir por aquí puedo entrar hay una matita de cedro que acabo de ver un ángel llorando tiene que ser esto ya estoy a full de ahora sí y estoy a full de flechas también guarda la flecha guarda eso esto es otra planta nueva ¿esto qué es? a ver ¿qué hay por aquí? vale aquí es ¿qué hay por aquí? ¿qué hay por aquí? ¿qué hay por aquí? ¿qué hay por aquí? bergamota salvaje ¿qué tenemos? en una de estas vale hay otro cedro más aquí pero ya no puedo cogerlo estoy a full en una de estas escondió el niño la la cocina ahora solo tengo que ver a quién le doy esto no ¿qué carajo es eso gente? helicóptero ¿puedo subir por aquí con esto? no no ¡Busman! ¿Me escuchas? ¡No te lo vas a creer! ¡He visto un puto helicóptero! ¿Un helicóptero? ¿Pero qué dices? ¡Uno de enero! ¡Me ha pasado por encima! ¡Como si no estuviera aquí! ¿Tanto tiempo y aparece un puto helicóptero federal? Voy a seguirlos para ver qué... para ver qué coño están haciendo. ¡Eh, Dick! Ten cuidado. No te acerques demasiado hasta que sepas qué cojones hacen y no hagas ninguna estupidez. ¡Que no! ¡No haré ninguna estupidez! ¡Hostia! ¡Dime que ha murido! ¿Como todo eso ha costillado no ha muerto? Vale. Perfecto. ¿Viene otro? No. ¿Qué hago con esta caja? ¿Tengo que llevarlo a algún lugar? ¿Y este quiere seguir al helicóptero? ¿El helicóptero no fastidies? Vamos a coger la caja y vámonos de aquí. Rapidito. Ahí está el helicóptero. ¿Qué hago con la caja? Vale. ¿La amarro aquí? Vale, vale, vale. Eso está bien. Me vio aquel tonto, creo. ¡Uf! ¡Cuántos cuchillazos de meterle, tío! vale antes de seguir el helicóptero lo que sea quiero terminar la misión de de limpiar esta zona gente aquí me faltaba uno solo aunque esto que lo que sal de la nada investiga avistamiento del helicóptero y esto que es histórico pero me queda aquí pero de no mover de aquí hasta que no haga pues nada va a tener que hacer esta misión sí o sí y luego limpiamos la última zona que me queda aquí vale me imagino que con que con la moto o no vamos a ver oye 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 espera espera me están parando creo que van a parar vale vale estoy curioso a ver qué pasa rena cuando son son adolescentes infectados son oportunistas siempre buscan en el momento perfecto para atacar se pueden encontrar se pueden encontrar entradas en bunkers persiguiendo al lío que vale aunque mejor me escondo porque estos tipos no tienen cara de conocer amables si me ven vale los soldados e investigadores de enero llevan trajes en bq blindados especiales y son inmunes a sus ataques wey a marcar con sigilo usa binocular blabla esto ya lo hemos visto no puedo perder los créditos de las tareas estás bien a ver tío no puedes ni brincar esa piedra tiro una piedra no sueles distraerá no no tiene ninguna piedra espérate que te ponga el binocular bro ahí marcamos a uno marcar a este marcar a este marcar a este eran cuatro creo los puedo matar ok falso no esto literalmente no se le puede no se pueden hacer nada ni atacarlos en sigilo ni a cuchillo ni nada eso es un panza son unos tanques los niños no se le puedo pasar por detrás ya lo hice 2 que salió y este es el 4 yo lo sé no lo puedo hacer absoluta absolutamente nada me llevo esto qué están haciendo estos locos tiene todo lo que necesitan por lo visto en muchos entre ellos en la luna ya creo que nunca había visto tantos no se veía eso pero qué leches hacemos aquí lo que te digan ya 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 vale como muy no no pensé que era uno solo sé que estaba el que había subido por ahí solo para la historia no no tiene ninguna piedra no hace falta tirar piedra ni nada vamos a brincar exactamente por aquí ahora y meternos en estos arbustos ¿cómo te sientes? ¿tienes hambre ya? perfecto nota de campo 2-0-0-0 tras seguir a un gran grupo el movimiento de entre 500 y 600 hemos confirmado el lugar de hibernación de los sujetos O'Brien creo que fue el chico que nos topamos que se llevó a nuestra esposa en el helicóptero ¿tiene que ser un lugar acogedor? 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 ¿no me ha oído? ¿estamos hablando de unos 400 sujetos? si si oh Brian fue el chico No O Brian fue el chico Que el del principio A ver O Brian fue el chico del principio Que del helicóptero cuando Al principio del juego que estábamos con la esposa herida Que se la llevó en el helicóptero El chico está vivo aún Cuando aquello era un estudiante ahora es teniente Ya han pasado dos años de aquello Y ahora que debemos hacer aquí Vuelve a tu moto Vale Debemos salir de aquí Vale Puedo distraerlo con una piedra Me ha dicho Bueno ya se va a virar Lo llevamos mucho El combustible Se me ha gustado Al gusto Os tengo que quitarme Avanza, avanza Que aquí no nos ven Perfecto Esta de espalda Y debería quedarse así de espalda Nosotros irnos por aquí Vale, vale Hemos descubierto que nuestra Que no El otro nido aquí Solo voy a destruir ahora Que el chico Brian está vivo Vale Vamos a ver que nos cuenta Aunque él seguro se lo va a contar a Busser Tico se lo va a contar a Busser Lo que ha escuchado Nos retiamos Arriba, arriba Va, va, va Venga, venga, venga Venga Nuevo trofeo Los fines y los medios No están durmiendo Vale Vale Esta es otra misión Bla, bla, bla Buscando Buscando A Nero Continuar Flechas de Residuo Receta elaborada O sea tenemos una nueva flecha Vale Ok Flechas de residuo Las flechas de residuo Hacen que los enemigos Se enfrenten entre ellos Úsalas para sembrar el caos Vale Ok No, 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 no Come some man Flecha especial Flecha de residuo No puedo elaborarla Residuo de nido Necesito Vale No pasa nada Puedo cargarme a este tonto ¿Estás? Busman responde Hola Aquí estoy Cuando salimos El tío de nero El soldado Lo que Coño No Rueda Vale Casi me da la tonta Pero tío Que he rodado Ahora si tengo que rodarse Ahora si no has rodado De tonto Cúrate Va a cambiar A ver Corre Corre No Suelta Pesadilla Esto está muerto Perfecto Esto también Vienen más A la cabeza Tíos Que siguen viniendo Chaval Pero tío Parad de venir Ya Por favor No tengo munición Hostia Hostia No No Pero tío Me estoy cabreando un huevo Tío Cuantos disparos necesito No paran de venir Chaval Ya puedo salir de aquí Ok Me queda este Solamente Digo yo Va Va Munición Saca el arma Vale Está muerto Cuando salimos De Fairwell El tío de Nero El soldado Lo que Coño Fuera El Sara Espera Que estás Tenía identificación Que ponía Dios mío Brian Lo repetiste Mil veces Todo el camino A Three Fingers Jack Vale Está vivo Buser Está vivo ¿Qué estás diciendo? Fuimos allí Lo habían arrasado Todo No, ya lo sé Pero yo Yo creo Vale, mira Entré donde estaban Espera ¿Te acercaste a ellos? ¿Qué co... Tú escúchame Hablaban por la radio Decían algo de un tío llamado O'Brien Nick No No creo Buser No creo Solo Oye Duerme un poco Corto Yo estaría igual Vuelto loco Gente Si escucho eso ¿No? Que es mi chica ¿No? Puede estar viva Tío Esto es radio Oregón libre La verdad Os hará libres El comienzo del infierno Que es ahora nuestra vida No pilló por sorpresa A nadie que me escuchara Cuando todo se fue a la mierda Y yo Fui uno A la mayoría de los que hablaron Contra los federales Bueno No les fue también Uff De Dios Están Hostia Me estoy tomando yo también Los que denunciaron Sus... Infectación Ya eliminé esta parte Infectación del cementerio Old Pioner Está hecho Vale Vale Esto está hecho Vale 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 Lo sé Porque Mienta por mí La PC con radio Oregón libre Semanas antes de que cayera Los federales Emitía desde una furgoneta Iba de ciudad en ciudad Antes de que los coches Atascaran las carreteras Y destruyeran los puentes Intentando en vano Parar a los engendros Aquí Mark Koblan Para Radio Oregón Libre No creáis las mentiras Uff No ¿Puedo empujar esto? No 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 se puede empujar O sea que está vivo Y puede que esté La mujer del vivo La novia Puede que esté viva O no Pero el chico Si está vivo Por lo menos Tiene el mismo nombre O'Brien Esto que lo que es Recibo de nido Vale Vale Cuando quedamos los nidos Es lo que queda Vale Ves que aquí A veces en los nidos Dentro hay cosita Munición de escopeta Ya vamos Munición de rifle No se que Tacata Vamos a cambiar de arma Y ponerlo en munición Este arma está muy guapa Tiene bastante daño Aquí ya no queda más nada Creo yo Aquí afuera me marca algo Pero esto que va a haber aquí Si esto es para esconderse Es que yo sepa Efectivamente Voy a revisar este auto De aquí Vale No puedo cogerlo Porque estoy lleno Completo Vale Vale Aquí que hay De hecho Antes de seguir Gente que se nos había olvidado Historia Habilidad Puntos de habilidad Vamos a escoger Supervivencia A ver Combate cuerpo a cuerpo Combate a distancia Supervivencia Voy a entrar en supervivencia A ver que hay Vale Aumenta el tiempo Que se muestran Los iconos De los iconos En la visión De supervivencia No Yo lo que quiero es Tener más espacio Para ahorrar Para ahorrar cositas De hecho Tengo tres puntos Que me da Esto está bloqueado Tío Hay que ver El tutorial Todavía De esto Esto que me aumenta El tiempo Que muestran Los iconos De visión De supervivencia Muy Detallista Ok Esto que me da Ojo de halcón Se muestran Las plantas En el minimapa Y esto es Como una flecha Da la posibilidad De recuperar Algunas de las flechas Disparadas Con la bellesta Esto está bastante bien Lo otro está bloqueado Por el momento Todas las otras habilidades A distancia Pero como que hay Supervivencia A distancia Había una habilidad Ya a distancia Ok Combate a distancia Es esto Vale Que me da Esta de aquí Disparo con concentración Capacidad de activar Activar concentración Al apuntar Con un arma A distancia Como se activará La concentración No lo explican Aquí directamente Tiro fijo Mueve y apunta El arma a distancia Con mayor precisión Y este de aquí Círculo vicioso Capacidad de continuar Un ataque Cuerpo a cuerpo Con un ataque A distancia Para infligir Un daño enorme Ok Capacidad de continuar Un ataque Cuerpo a cuerpo Con un ataque A distancia Para infligir Un daño Enorme Vale Y cuerpo a cuerpo Escapista Mata a enemigos Menores Tras escapar De un forcejeo No está mal Reapariciones De campo Vale Capacidad de Reparar Armas Cuerpo a cuerpo Con chatarra Esto está bien Y la Que le sigue Es mejora O sea Dopaje Mejora la recuperación Inicial Y la duración De los cocteles De los cocteles De resistencia Mira Esto me mola Mata a enemigos Menores Tras escapar De un forcejeo Esto está bien Se lo vamos a poner Si o si Esto es como una pasiva Después un forcejeo Lo vamos a matar Si el enemigo es menor Tras escapar con éxito De un forcejeo Ah no No es No es una pasiva Hay que Es activa Tras escapar Tras escapar Con éxito De un forcejeo Pulse el triángulo Para matar A enemigo atacante Vale Hay que pulsar El triángulo Hace que era una pasiva Repariciones Repariciones De campo Capacidad de Reparar Armas Cuerpo a cuerpo Con chatarra Se lo voy a poner Esta también Que me gusta Y esta ya Es menos De mi interés Nivel de habilidad Disponible Dos Me queda una Vale 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 Si se ha abierto Esta Espérate Espérate Aumenta el daño De las armas Cuerpo a cuerpo Fabricadas Y De las encontradas Esto no está mal Recoge Regenera resistencia Por cada muerte En cuerpo a cuerpo Vale No está mal Esta es la que no me interesa Dopaje Mejora la recuperación inicial Y reduce Reduce la Vale Mejora la recuperación inicial Y la duración De los cocteles De resistencia A distancia Estoy buscando algo Supervivencia Tiene que estar algo Para almacenar Mayor cantidad de cosas Tío Que dice eso Duplícale Ok Puedes contar Aumenta el espacio De inventario Para componentes De elaboración Trampa Estas son las cosas Que estoy buscando Inventario Cosas así Vista de águila Aumenta la visión De supervivencia Aumenta el tiempo Que muestran los iconos De la visión De supervivencia Pero le voy a poner A ver que me da esto Vista de águila Vale Al loro El carnicero Aumenta la capacidad De carne Conseguida De los animales Todo esto Esto si me interesa Aumentar la capacidad En general De todo Energía recobrada Otorga Recarga Extra De adrenalina Vale Cuando andas Escaso de salud Puedes con todo Aumenta el espacio De inventario Para componentes De elaboración Trampa Esto si me interesaría Un montón Por lo tanto Y como desbloqueo Esto de aquí Matanzas Ok De hecho lo tengo Real Está hecha Reaparición De la moto Mejorada Ok Reparación De la moto Mejorada Durante las Reparaciones Cada trozo De chatarra Duplica Su índice De reaparición Efectiva Pulsa El círculo Mientras esté Cerca de la moto Dañada Para repararla Con chatarra Vale Esto obstáculo Esto ya lo tenemos Esta si estaría Interesante tener Energía recobrada Otorga Descarga Vale Esto no Otorga Una descarga Extra De adrenalina Cuando anda Escaso de salud Instalador Esta la quisieras Atener Si o si Y hasta aumenta El tiempo Que muestran Los íconos De visión De supervivencia Me la voy a poner Esta misma Y ya está Fin de cuenta Cuerpo a cuerpo Ya está bastante bien Pulsa Esto es lo mismo Se ha mejorado La visión de supervivencia Ahora los íconos Que se muestran Sobre los objetos Con los que se pueden Interactuar Permanecerán activos Durante más tiempo Pulsa el R3 Para activarlas Vale Eso está bien A distancia Aquí no me interesó Al momento Nada Vale Y cuerpo a cuerpo Le pusimos Estas dos Escapista Hay que apretar El triángulo Cuando Escapemos De un tonto De esto Y reapariciones De campo Capacidad De reparar Armas Cuerpo a cuerpo Con chatarra Esto está bien Así podemos darle Más uso Mera De hecho Vamos a probarla Ya Al palo Reparar Con el R2 Ya está reparada Y ahora Bueno esto está al máximo Lo que sea que está aquí Pero ahora si Encontramos chatarra Por ejemplo Esta que no la podíamos llevar Arce ¿Por qué? Porque hemos usado chatarra Para reparar El bate Nuevo de clavos El bate con los clavos Perfecto Esto me gusta Esta habilidad está guapa Una botellita Que se viene con papá Y nada Nos movemos Vamos 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 al lío ¿A dónde hay que ir ahora? Esto está hecho ya o no Esto está hecho Ya lo hice Oh Ve hasta la ubicación Ah Tu Cabeza tiene precio Objetivo Persiguiendo a Leon Ver historia Del Leon Bla 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 Esto está hecho A ver un segundo Persiguiendo a Leon Objetivo actual Ve hasta la ubicación Ve hasta la ubicación Pero si ya estuve ahí Y recogí lo que había que recoger Esto que es lo que es El fin del mundo Puesto de control de enero En Horse Lake Vale Y ahora ¿Dónde tengo que ir? Tu cabeza tiene precio Reúnete con Tucker Y Al Kai En el campamento De Hot Springs Vale Pero esto no había que llevar Solo a este tonto aquí Pues parece que no Deja de ver un momento La historia No La historia ¿Dónde está la historia? Inventario tampoco Historia Aquí está Vale Tu cabeza Tiene precio Reúnete con A Ok Reúnete con Tucker Y Al Kai En el campamento De Hot Hot Springs Ah Dese Deseleccionar Misión No, no, no Deseleccionar Nada Vamos a esa misión Vamos a ir allá A ver que es lo que hay Y desmarcar del mapa Esto que marqué aquí No, no, no Tío Ahora sí Vale Esto que lo que era Limpiar, ¿verdad? Sí Limpiar nidos Eso lo hacemos Más adelante Vale, vale Pues esta sería La siguiente misión Nos vamos Vamos en moto Vamos allá Espero que voy bien De gasolina De hecho Voy a parquear aquí Voy a hacer Un par de De flechitas De estas Locas Ya tengo 10 Perfecto Y me dejaría Coger Sí Vale Por eso mismo He parado Para probar esto Vale La moto está al 100 Y la gasolina Está con No me dio Que tiempo Mira Pero tengo suficiente Creo yo No, no, no Que voy mal Tío Que la vas a romper Ah, vale Por aquí Es la cosa Hostia Que puede estar viva La novia Puedes estar viva No nos da seguridad Que está viva Pero lo que sí nos dice Es que no murieron Todas las personas Que iban en el helicóptero Porque O'Brien Sí sobrevivió ¿No? ¿Casar animales Para carne? No Creo que no Y no necesitamos eso De estar comiendo Por un momento No nos ha Ha dicho absolutamente Nada que comer Ni nada Dios Dios ¿Con qué frena Esto, gente? Con el L2 ¿Qué hace el triángulo? Nitro No tengo Voy a hacer nitro Vale ¿Y esto qué hace? A sacar el arma Era Cuando está en persecución Ahí he visto algo Eh, se había Chatarrita Dame acá Y ya que me bajé Pues voy a registrar Estos autos Y más chatarra A ver Perfecto La tabla no me hace falta Por el momento Aquí no hay nada Aquí atrás Tampoco Está guapísimo El juego, gente Está muy guapo Y lo que le digo La atmósfera del juego Ya estoy al full De chatarra Si reparo la moto Quizás Puedo llevarme Esa chatarrita Que está ahí Simplemente Para no dejarla Si la puedo reparar Vamos a repararla Vamos a ver Debería va a estar Full Gasolina ¿Cuánto tengo? 69% Y ahora Vamos por la chatarrita Que tenemos aquí Y nos la llevamos Cool Ojalá tenga Tenga algo más Bueno, ya veis Que vimos la habilidad Donde se puede Pues almacenar Mucha más chatarra Mucho más de todo En general ¡Hostia! ¿Miren eso ahí arriba? ¿Cuántos zombies? ¿Estos son minas O qué es esto? Son de verdad Y son la prueba De que tenía razón Pensábamos que Nero Había desaparecido Como todos Desmoronándose Por su propia estupidez Pero no Como he dicho Nos han estado mintiendo Todo el tiempo Hasta que puedan salir De sus agujeros Y recuperar el mundo Pero eso no va a pasar No durante mi guardia Y no vayáis corriendo A sus brazos Pensando que os van a salvar El culo ¿Qué es esto adentro? Cualquier hombre honrado De uniforme Murió hace dos años Estos hombres Te dispararán al verte Aquí Mark Cobland Para Radio Oregón Libre No creáis las mentiras Yo pensé que eso eran minas Yo no me quiero bajar No 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 Bicho 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 No puedo curar Tío Me va a volver loco Que le pegues Tonto Que nos va a reventar Ya está muerta ¿Y por qué no me cura? Ah Porque no tengo para curarme Una Dos Tres Cuatro Voy a hacer Cinco Cinco Me voy a curar Con una hora O con dos Ya veremos Cinco Vale Una Y dos Vale Perfecto Aquí podemos revisar De hecho Yo pensé que Yo pensé que Lo podía automáticamente Cuando nos soltábamos Pues así Apretábamos la X El triángulo Perdón Y lo mataba No Hay un momento exacto En que hay que apretarle El triángulo No la X Perdón El triángulo Para Para que así Ejecute el ataque Y lo pueda matar O sea No es así tan random Tan fácil ¿No? Como pensé yo al principio Aquí hay cosita Más chatarra Que al momento No puedo utilizar Una escopeta Nivel 1 Vale Lo que sí puedo hacer Es reparar el bate Vale Y llevarme Esta chatarra Vale Esta ya no me la puedo llevar Al momento Tampoco es que Tenga que repararla Ahora al momento Está haciendo No tengo que reparar nada Vale 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 Perfecto Un hacha Otra hacha A ver que hay aquí Ya que no tuvimos que bajar En el En el túnel este Pues sí voy a revisar Todo lo que pueda Aquí Aquí no se puede entrar Otra hacha Bueno Estoy a full ya gente Estoy a full no puedo llevarme nada Aquí hay algo La necesito Está chulo la moto esta tío Aquí hay muchas piezas En realidad Que se pudiesen utilizar De esa moto Muchísimo De hecho Vale Esto está cerrucho aquí No se puede entrar Más Eh ¡Ah! Voy a dejar que me agarre Para probar A ver si A probar la habilidad Si es que me quiere agarrar Ahora sí Vale Por apurado Pero bueno Ya sé más o menos Como es Toma por saco Voy a repararme El bate Que tengo chatarra suficiente Por todo esto Con lo que he visto Vamos acá Voy a tirarme Una curita Esto no se puede empujar Me imagino que Desde el otro lado Sí Vale De hecho Si ya voy limpiando Toda la Todo el El camino Voy por la moto Y ya puedo salir Tranquilamente de aquí Eso está bien Bien Chatarrita Para papá De hecho No la he podido Coger toda Porque ya estoy De nuevo A full Esto que es Para abrir Más chatarra Estoy a full De chatarra Gente Cajita De munición Seguro No Una escopeta Pero nivel Una Las escopetas Que vendrían Muy bien Aquí Mucho mejor Que esta arma Que llevo Mucho mejor Que esta Que digo yo Porque cuando vienen Los zombies Es mucho más fácil Apuntarle con una escopeta Que con esta arma Pero bueno Me voy a quedar Con estar Un poquitito más Porque escopetas Si aparecen Hemos visto un montón O sea que no es cuestión De De que no vean Aparecer Vale Mirando Aquí Que más puede haber Ahora sigamos Por la moto Y nos largamos De aquí adentro Que hace la moto En el suelo 57 De gasolina De gasolina Me quedo Por aquí no hay salida Otra unidad médica Que se habrán dejado Que se habrán dejado Esta vez Vamos a investigar Aquí a ver que hay A ver Cuadros de fusibles ¿Qué? Cuadros de fusibles Ok Necesito fusibles De fusibles Si una unidad médica Móvil De enero Necesita un fusible Puedes encontrar Respuestos Buscando En los puestos De Control De enero Mierda Fusible roto Vale Que tenemos ¿Cómo coño Voy a conseguir Un fusible? No Muy mal Pues vamos a mirar Por aquí Que seguro Aquí está A ver Si adivino Sin combustible Claro Vale Pues lo primero Que cogemos Es esto O ya este En despedazado En dos pedazos Con todo y trae ¿Dónde? Te tengo Ahora vamos a seguir Eso Voy a recoger Todo esto Que está aquí Quizás eso Nos lleve Directamente A lo que está Buscando Que es el fusible Vamos a echarle Gasolina Primero Aquí A la moto Vale Si esto No se lo traga Todo ¿No? Full Vamos por la moto Hecha Vale La moto está Full También Esto Vamos a tirarlo Por aquí Mismo Y vamos a seguir Los pasos Que me han marcado Aquí Esto no lo puedo Coger Por lo que veo No Este es a full De todo De a ver Si hago Molotov Marcame Va bien Molotov No Molotov Esto Un poco Más Otra Forma De trabajar Con la rueda Perfecto Ya me voy a llevar Aquí Y ponte Melar Me dejate De andar Con tontería Si me caen Las huellas Que vimos Aquí Para donde Cogieron Que este dijo Te tengo Pero te tengo Que Hacia donde Ah por aquí Me marca Vale La tecnología De la IPA IPCA Y clavos Creo Que fue lo que Encontré Vale Vamos a ver Si aquí Puede estar El fusil Que estamos buscando Si Ahí está El fusil Si Perfecto Ahora si Podemos Entrar Genial Ahora si Perfecto Bueno Así Sería Y ahora Le damos A la energía De aquí Aquí está Y manos A la obra Y luces verdes Se mueren Joder Me los voy a echar Todos encima Paga 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 Siempre Bueno Siempre No Es la segunda vez Que lo hago Se me olvida Esto Que vienen Más Nos fastidie Si Y ahora Se me ha enfiado Muchísimo Yo no voy a gastar munición Yo voy abajo Y voy a apuñalar Ustedes que son un montón Gente No No Hostia 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 Por ya Podrían parar de venir Ya está Ya está Ya estaría Si señor Vamos a reparar El animalito Este Ya está Full Perfecto No se nos puede Volver a olvidar De que cuando Vamos a subir A A Una estación De esta Vamos a entrar A una estación De este tipo Hay que Si o si Desactivar Primero Cortar los cables De los altavoces O cae encima A ver si puedo Coger esta también Si señor Que viene otro tonto Más corriendo A donde va Ese tontorron Que viene más Chaval Flipa Mira ya me cansé Irse de aquí A tomar por sato No se me llenó Vale Aquí hay otra bocina Pero no te caigas papá Y vamos a reparar El bate si o si Ya está A full Espero que no venga más Porque ahora sí Es que no está haciendo Nada está haciendo ruido Todo el momento Vale Aquí casi El hacho Pero el hacho No puedo coger Vale Yo creo que a las bocinas Las quitamos todas O eso espero Que vienen más Yo frito tío Si Por fin Cierra 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 la puerta Vale Que es esto Una grabación Suéltame No quiero que suéltas Digo Señora Vuelva a su vehículo Vamos a atender Que vamos Sento Doce horas Tengo dos niños enfermos detrás Solo queremos No tenemos agua Necesitamos un poco de agua Señora Vuelva a su vehículo Ahora mismo Eddie ¿Tienes agua por ahí? Dásela No nos interesa Dásela Gracias Vale Vuelva a su vehículo Dejaremos pasar a más gente Por favor Gracias Por fin A callar Joder No van a dejar pasar a nadie más El campamento está lleno ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué? No sé tú Ves yo tengo un plan ¿Tienes un plan? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? No te entiendo No No, no, no ¿Qué? Hostia Madre mía Cuánta gente Un inyector de enero Lo que pidió el doctor Vale Ya nos dijimos Que no íbamos a subir Concentración Requiere habilidad de disparo De concentración Y la resistencia Fue lo otro Que le queríamos subir Vamos a subir la concentración Vale Lo próximo Lo próximo Si va a ser ya La resistencia Siempre me ha costado Concentrarme No dormir nada Depósito de armas Que esto es lo mismo Con lo mismo Tienen nada Que es para guardar armas Y recoger armas Entre los depósitos que hay Pero nada más Nada más que eso Con lo que veo Aquí estaría todo Nos vamos de aquí Y vamos a por la misión Que Que teníamos en mente Que Aquí está mi moto No sé por qué De nuevo está la moto En el suelo No sé por qué Se cae la moto Que venga alguien Me lo explique Vale Vamos por aquí A una vuelta No Subimos a otro puntito Más Concentración Hasta la manifestada Olvídate a la zona Infectada Que nosotros Seguimos de largo Ok Perfecto Ahora aterriz Dios Daño a aterrizar Al aterrizar Puedes Puedes reducir El daño Que sufre la moto Usando el L Para que los neumáticos Queden Paralel Paralelos Al suelo Ok Aterrizar Desde la altura Aterrizar Desde una altura Elevada Siempre dañará La moto Perfecto Lo mejor de todo Es que no voy a aterrizar En un igual Que no sea en el agua Menos porque no tengo nitro Y al no tener nitro Voy a parar aquí un segundo Y repararla Quedó al 25% No Vámonos Monta, monta Que viene Que viene Vale Habrá una Pero vuelvo a chocar Al no tener nitros de salto No No tenía suficiente impulso Para salir No siento Con la ciudad Que los días Volveré luego Acabar De abrazaros Está lejito 760 y tantos metros Hay un francotirador Joder Vamos con francotirador Pero que me estás con Tinder My God Reapariciones Reparaciones Usa chatarra Para reparar La moto Acércate a la moto Porque eso ya lo sé Mierda Ahora no Este tonto Me va a matar Por lo que veo Quien me mandaría A meterme aquí Vale Me ha metido por mal lugar Por lo que he visto Vale Sube hasta la moto Bro Y voy a mirar El mapa Un segundito Si tengo que pasar Por aquí Y seguir de largo Hasta allá Vale Por ahí no voy a brincar Ya porque ya vi Que no llego Lo que voy a hacer Es fastidiar la moto A ver si puedo Seguir de largo Y no tener que enfrentarme Con el francotirador Eso por lo menos Aún no Es que está en ese árbol De adelante Vale Vale Pues mira Por aquí De hecho Debería parar Y mirar Como está la gasolina O yo la puedo ver Montada desde arriba 77 85% Está bien Ah si desde aquí Se ve la gasolina Y la reparación Si se puede ver Vale Vale Pero No en porcientos Sino más o menos Ocupas Un campamento Los hijos de puta Que han estado Teniendo emboscadas Vale 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 Era larguito El camino No era Que estaba ahí Al lado Al dolar De la esquina Hay que turnar la moto Para que corra más A esta animal Solo de heridos Hay que carbonizar Los por seguridad Y por ahora No va a ser Ahora vamos a la misión Con el tema Seguro que ahora Seguro que no va a ser Vamos a lo que vamos Que a la misión Acabamos de llegar A este campamento Vale Abrir la puerta No tranquilo tío Bueno cinemática Vamos a ver En la excavación Vale Pero en cual coño En la norte Por ahí Si alguien toca esta moto O cualquier cosa en ella Te parto los dedos Como quieras tío Joder Ok Estamos aquí Ardamos que encontrar Attacker Va a sacar Aquí para ser Un punto Un guardado Rápido Si puedo No En misión No es verdad Que no se podía hacer Nada Attacker Y no recuerdo El nombre La otra Era Alcar O algo así Attacker Era uno O Fiel Fals Bueno gente Voy a dejar el capítulo Por aquí No se pueden quejar Tenemos casi una hora Y media de video Y ya no me quiero Extender más Así que nada Como siempre les digo Cuídense mucho gente Y se les quiere un montón De corazón Chao Chao Chao